El pintor y su obra 10 de septiembre Suavidad en las líneas generales Conservar en cada panel su carácter de líneas Los valores darán la armonía general principal Detalle, las telas Los follajes, valores diferentes Dando la ligereza y transparencia en estos Opacidad y sequedad en aquellas Y aquí y allá, algunos valores duros Más duros aún, troncos de árbol Sombreros, sombrillas, paraguas Convencerse cada vez más del tema Llegar a una descripción literaria Las alamedas del recuerdo Los jardines públicos Edouard Huillard Museo de Orsay, París Museo Reales de Bellas Artes, Bruselas De Museo de Fine Arts, Houston De Cleveland Museum of Heart 24 de julio Bajo la plazoleta La misma mujer de ayer viene a sentarse en mi banco Un poco turbado Vestido con cuadraditos Pliegue sin suavidad como papel Blusa negra vieja Pliegue sin redondez Delantal blanco Calidad de los pliegues pequeños y secos Cabellos como algas remojadas, duros Tez mate Boca violácea, hoy Niñas jugando El interrogatorio Las niñeras La conversación La sombrilla roja El paseo Los primeros pasos Bajo los árboles Los dos escolares Nueve paneles decorativos De la misma altura Pero de anchura variable Al pie de varias telas La firma del pintor Edouard Bouillard Y la fecha 1894 Una hoja de estudio Encontrada en los archivos de Bouillard Muestra varios apuntes A pluma y a pastel El primer dibujo Anuncia el paseo El segundo Quizá sea la primera idea De las niñas jugando El tercero pone en escena El interrogatorio Una mujer joven Se inclina sobre un niño Hay indicaciones de colores Y dos pequeños bosquejos De sombreros El cuarto dibujo Es difícil de interpretar Pero el quinto Recuerda los dos escolares El sexto dibujo Es el paisaje De Bajo los árboles Otra hoja de estudio Ha sido cortada En cuadro Por los dobleces Era la maqueta global De la decoración Las masas de colores Están esbozadas a pastel Influido por su amigo del liceo Keir Xavier Roussel Bouillard estudia durante algún tiempo En la Escuela de Bellas Artes Y luego se reúne con Roussel En la Academia Julien Allí conoce a Bonnard Sus primeras pinturas Son sobre todo Naturalezas muertas Inspiradas en Charleine Con gamas limitadas de colores O también autorretratos Bouillard es un personaje secreto Soltero Vivió con su madre Hasta la muerte de ésta En 1928 En el verano de 1888 En Pontafin Paul Gauguin Expone sus teorías Sobre el cloisonismo Y el sintetismo Paul Serricier A su regreso de Bretaña Lleva consigo Un pequeño paisaje Pintado al dictado de Gauguin Serricier Influye en Bonnard Roussel Pouillard Y más tarde En Félix Valenton Imbuidos de simbolismo Estos jóvenes pintores Forman una especie de cofradía Los navís Profetas de en hebreo Los navís proclaman Que no hay más arte Que el decorativo Son aficionados Al arte japonés En el que se inspiran Con el autorretrato octogonal Willard abandona las modulaciones de tono Y utiliza los colores lisos Vivos y disonantes Utiliza el mismo principio Con las lilas En el diván japonés El hombre y los dos caballos Las costureras En la azurcidora Las niñas pasean O el vestido rameado El pintor pone de manifiesto Su afición por los cuadrados Y los motivos textiles contrastados Siempre dentro de la estética naví Willard trata sujetos muy separados Que evocan el mundo de la infancia El sueño La cama El banco El pintor también es aficionado A los contraluces En la misma época Willard inventa otro sistema pictórico Los colores se parecen Las pinceladas se multiplican Las formas parecen disolverse La lectura del cuadro resulta más difícil En el pretendiente El pintor representa el taller de costura De la señora Willard Roussel es novio de Mariduillá Y le hace una visita Los personajes se funden en el papel de flores A la vista le cuesta delimitar los espacios Sin embargo Las siluetas están dibujadas con gran precisión Con el mismo procedimiento Pinta madre e hijo Donde los personajes Solo se perciben por los detalles del fondo O la música Donde el mobiliario recargado de la Belle Epoque Es transformado por Willard En tapicería de flores En el retrato de Claude Berheim La mirada se centra primero en el niño Y en la tapicería del sofá Los brazos y la cara de la madre Solo se perciben Después de una exploración de la imagen Orléans Lugnier-Pau Compañero de Willard en el liceo Condorvé Preconiza el teatro simbolista En 1893 Nace el teatro de l'oeuvre Willard bosqueja los decorados Ensaya varias experiencias Transforma el escenario en un plano inclinado Lo vela con una cortina de tul O lleva al extremo la abstracción de los decorados Solo se han conservado las litografías de los programas El teatro a su vez Influye sin duda en el pintor En cuadres, luces, personajes Captados en el momento de una acción Tensión de escenas enigmáticas 2 de agosto Amanecer triste Mal tiempo Estoy delante de la gran tela clavada a la pared sin energía Sin querer pensar 7 de agosto Me tambaleo entre dos estados Alegría tonta O pereza desconcertante Sin embargo ayer Al final del día Facilitado por el escaso trabajo realizado Pienso en la gran tela de la pared Entreveo unos temas Desde 1891 El industrial Alexandre Natanson dirige La Rue de Blanche Tandé, hermano suyo, es el redactor jefe Tandé está casado con su prima Una joven pianista polonesa Misiá Godevska En su salón de la calle Saint-Florentin Los Natanson reciben a Gide, Malarmé y Jarry Los pintores Toulouse-Lautrec, Renoir, Bonnard y Vuillard Son algunos de sus íntimos Misiá fue el primer gran amor de Vuillard La pintó en muchos de sus cuadros También la fotografió con frecuencia Para Paul de Marais Primo político de los Natanson Vuillard pintó en 1892 Seis paneles decorativos Al año siguiente Alexandre Natanson Le encargó al pintor Una serie de paneles para decorar su palacete En la avenida del Bois En esa época Vuillard vivía en la calle Saint-Honoré A pocos metros del parque de las Tullerías Pintado por Mané y Monet El parque es el tema principal de estos nuevos paneles Puede que el pintor también tomara elementos Del parque de Luxemburgo O del bosque de Bolonia Vuillard escribió un diario íntimo Hasta su muerte en 1940 En los dos primeros cuadernos El texto se alterna con los dibujos 30 de agosto Ayer, desesperación ante las telas Ganas de llorar Por la tarde Por fin distraído Por estas crisis de minucias Que no son siempre la causa De esta desesperación Voy a las Tullerías Y vuelvo a sentir por encantamiento El día en que estoy más desesperado Las emociones que al principio De mi trabajo me guiaban Imposibilidad de recoger Todas las ideas Que me pasaron por la cabeza En ese momento Los paneles estuvieron terminados En el otoño de 1894 Entregados y colocados En casa de Alexandre Tansón Que le había pagado 880 francos al pintor Debido a las transformaciones del edificio Hoy no podemos saber Cuál era su colocación exacta Pero en una de las hojas de estudio Un plano hecho a pluma Muestra que los paneles Estaban previstos Para una habitación rectangular Las únicas aberturas de esta habitación Eran una puerta y una ventana doble Por lo tanto Puede tratarse de uno de los salones De la planta baja Con puertas vidrieras que dan al jardín Como el pintor apunta A las anchuras de los paneles Es fácil imaginar su colocación A ambos lados de la puerta Las niñas jugando Y el interrogatorio En la pared de la izquierda El tríptico formado por las niñeras La conversación Y la sombrilla roja A ambos lados de la puerta vidriera El paseo Y los primeros pasos En la pared de la derecha Bajo los árboles Y los dos escolares Las telas no estaban juntas Sino separadas A lo largo de las paredes En 1929 Debido a dificultades económicas Las colecciones de pintura De la ex-entranton Se subastaron en el Hotel Duos El estado francés Compró el tríptico Para el Museo de Luxemburgo Hoy se encuentra En el Museo de Orsay Junto con un par de paneles Legado por un coleccionista En 1978 Se han dejado separaciones Entre las telas Para recordar su colocación original Otros tres paneles Se encuentran En los Museos Reales De Bellas Artes de Bruselas En el Museo de Bellas Artes De Houston Y en el Museo de Cleveland El panel titulado Los primeros pasos Desapareció durante La segunda guerra mundial Y figura en la lista De bienes expoliados Hoy el único rastro Que queda de él Es la fotografía Del catálogo de venta Pero podemos hacer Una reproducción Basándonos en el esbozo Que da indicaciones De los colores Y en los paneles De los lados Con los que está En continuidad Durante toda su carrera Bouillard Siguió pintando Paneles decorativos Paisajes de vacaciones Calles de París Gran decoración mural Para el palacio de Chillot Los medios expresivos De la pintura Pueden dar una analogía No una fotografía Imposible de un instante Que diferentes son Una instantánea Y la imagen Bouillard Practicó mucho La fotografía Viajes con Bonnard Y Roussel Escenas familiares Escenas de vacaciones Igual que en su pintura El autorretrato Es frecuente Varias fotografías Están relacionadas Con cuadros suyos Sin que sepamos Si son anteriores O posteriores En un retrato De Misià Aparece exactamente El mismo fondo Que en el cuadro Madre e hijo Cuando estaba pintando Los paneles Para Alejandro Natanzón Bouillard Todavía no practicaba La fotografía Pero puede que estuviera Influido Por los panoramas Fotográficos Que entonces estaban de moda O por los paneles Pintados panorámicos En efecto El pintor Hace que las líneas Y las formas Se continúen De unos paneles A otros El punto de vista Sería una encrucijada De la que parten Varias alamedas La distribución De los paneles En la habitación Repetía pues La disposición del parque A un lado Un espacio A cielo abierto A otro Un espacio Cerrado Por filas De árboles Pese al tratamiento En colores lisos Sin relieves La perspectiva geométrica Aparece discretamente Bouillard Opone las verticales Y las horizontales De los árboles Y las ramas Al pasar del boceto Al panel Del interrogatorio El pintor Le da la vuelta A la silueta De la mujer De este modo Los personajes De los dos paneles Están colocados En curvas simétricas El tríptico Opone un espacio denso Muy concurrido A un espacio vacío El suelo Tiene gran importancia Los dos últimos paneles Forman un par simétrico En ellos se observa Un verdadero efecto De perspectiva Producido por el escalonamiento Del ramaje La disminución De los troncos Y el tamaño decreciente De las siruetas De los paseantes Para sus paneles decorativos Willard recurre A la pintura A la cola Que por entonces También utiliza Para sus decorados De teatro Es una forma De temple muy mate De ahí su interés Para evitar los reflejos En el teatro Se pone cola De pieles en remojo Y luego Diluida en tres o cuatro veces Su volumen de agua Se calienta El baño María Entonces se mezcla Con los pigmentos En una fotografía Tomada hacia 1915 En el taller Del boulevard Maléjarguas Vemos el rincón De cocina Con los cacharros Del baño María Y las espátulas De madera Con las que se mezclaban La cola Y los pigmentos A diferencia De la pintura Al óleo En la que El tono definitivo Se puede ver En la mezcla De la paleta La pintura A la cola O al temple Es más oscura Cuando se aplica Y al secar Se aclara Por lo tanto El pintor Debe calcular Sus tonos De antemano O modificar Sus mezclas Según los resultados Obtenidos Una ventaja Con respecto Al óleo Es que la pintura A la cola Se seca enseguida Y entonces Se puede retocar Ouillard Fue el único pintor Que utilizó El temple Tan asiduamente Tal vez La dificultad De manipulación Supuso para él Un medio Para moderar Y dominar Su extraordinaria Habilidad manual En los jardines públicos Los rostros Y los vestidos De los personajes Se obtienen Con manchas De colores lisos Apenas moduladas Para los vestidos Ouillard Elige telas Con flores O rayas Algunos colores Son brillantes La blusa azul Es pliego Del niño El vestido salmón Ribeteado De granate De la niña La materia De las alamedas Grava Y arena Se obtiene Mezclando Manchas de colores Algo parecido A la técnica Puntillista De Chugat Y Signac Verde Ocre amarillo Ocre rojizo Para las partes Al sol Rosa Azul pálido Y marrón claro Para las partes A la sombra En varias zonas El pintor Forma un contraste De colores Claros Y oscuros El vestido Color Berenjena Y el vestido Ocre El azul Y el rojo De las dos niñas Las dos niñas Oscuras A ambos lados De la clara Los colores fríos Que se encuentran Sobre todo En la parte alta Van dando paso Progresivamente A los cálidos Que se reparten Por abajo El arte del jardín Consiste en colocar Unos elementos naturales En un orden decorativo Las materias Los colores Y las perspectivas Producen un efecto pictórico En el que los pintores Se inspiran con frecuencia El tema del jardín Es frecuente En los navis Valantón Bonat Y es abundante En Vuillag Las tuyerías Un jardín Al estilo francés Que data del renacimiento Fue el marco De muchos acontecimientos Históricos Pero con Vuillag El jardín No se reconoce Como el pintor Tiene que decorar Un interior Lo que hace Es representar Unas escenas De exterior Como si se vieran Desde ventanas Abiertas En las paredes En esta época La tapicería Y los papeles Pintados con flores Son muy corrientes Vuillag Los utiliza Para crear motivos Que se repiten Formando redes Y perturban La lectura En ellos Se disuelven Los personajes Y el fondo Del mismo modo En los jardines públicos Las formas vegetales Rodean toda la composición Y llegan a ocupar Más de la mitad De algunos paneles Con ellas El pintor Puede yuxtaponer Texturas Alternar luces Y sombras Hacer contrastes De tonos Vuillag Simplifica Los elementos vegetales Pero las formas Siguen siendo precisas La corteza Del plátano Las hojas De los castaños De indias Las ramas De acacia Por último Los matorrales Y las ramas Recortan en todas partes Curvas envolventes Arabescos Sinuosidades Líneas serpentinas Que son como el reflejo Que son como el reflejo De un mundo femenino 27 de julio 27 de julio Cuando quiero imaginar Por ejemplo Una composición Para los Natanzon Solo puedo pensar En objetos femeninos Eso es molesto Y demuestra Que no soy indiferente Al asunto Estos días Delante de los paisajes Los árboles Las hojas abigarradas Dentadas Recortadas He pensado En reunirlos Lo cual me demuestra Que no es la mujer Lo que admiro Cuando quiero componer Porque tengo la misma sensación Al contemplar otros objetos En los jardines públicos En efecto Al principio Solo se ven mujeres y niños La estructura narrativa Parece sencilla Unas mujeres hablan Mientras las niñas juegan Acaba de estallar una pelea La hermana mayor Del vestido salmón Levanta los brazos Y le grita A su atacante Que huye La madre Se inclina Sobre la víctima Tal vez llorosa Y le pregunta ¿Qué ha pasado? Dos niñeras Están sentadas En un banco Una niña pequeña Y unos niños Juegan a su alrededor Detrás Un cochecito Y una silla de niño En un banco Están charlando Tres niñeras De formas generosas Una de ellas Sujeta a un niño Y le protege Con una sombrilla Bajo una sombrilla roja Una señora mayor Vestida de negro Le dice algo a su perro El animal La ha puesto en la cabeza Sobre las rodillas De su ama Dos mujeres Se dirigen Al fondo del paseo Un chico sostiene Con precaución Un niño pequeño En brazos Y le lleva a dar Una vuelta con su hermana Una niña tímida Con la vista baja Se les acerca Una hermana mayor Hace que su hermanito De unos pasos Por la arena del camino El niño Con las piernas Arqueadas Y el paso inseguro Extiende los brazos Hacia ella Unas madres O niñeras Conversan Bajo los árboles Una niña Escondida Detrás del tronco De un árbol Mira a un grupo De chavales Que juegan Dos muchachos A punto de saltar Se esconden Tras una línea De árboles Y se disponen A hacer una gamberrada El de la derecha Lleva una gorra Juega maquinalmente Con su pañuelo Unos niños Llevan blusa Gorra Y zuecos Otros Sombrero de paja Vestido de flores Y botines Pero estos cortos relatos En imágenes No aparecen Al primer vistazo Como en muchos Otros cuadros suyos Willard Impone un orden Particular En la lectura De los temas Las caras De las dos mujeres Que están al pie Del árbol No se distinguen Inmediatamente El grupo Del interrogatorio Requiere Un atento examen Para que el ojo Distinga las siluetas De las tres niñas Y la madre Se necesita Algún tiempo Lo mismo sucede Con la forma Del niño pequeño En brazos De su niñera Con la cabeza Del perro En las rodillas De la señora O con el niño En brazos Del muchacho Willard Ha pintado aquí El mundo De la infancia Un mundo Muy subjetivo En el que Los personajes Formas y colores Todavía están mezclados Y no se separan Al primer vistazo Los niños Las madres Y las niñeras Pertenecen A la misma materia De que están hechas La arena Y las hojas Las ilusiones ópticas Y los espejismos De la perspectiva La sucesión De las imágenes Recuerda El esplendor De los días De vacaciones Cada una de ellas Parece vista A través del velo Borroso Del recuerdo De la infancia Es la pintura Sabia De un mundo Aparentemente apacible Pero en el borde Del campo de visión En el límite De la percepción Todo se vuelve Enigmático Los matorrales Oscuros El final De las alamedas Infinitamente alejado Un diablillo rosa Surge De quien sabe Que cuento de hadas En el lindero De un bosque encantado Al otro lado De la valla Un curioso personaje De negro Habla y gesticula Ante unos niños Que hacen corro A su alrededor Y le escuchan En el césped yermo Cuatro siluetas minúsculas Se agitan En una zarabanda Fantástica Las sombras negras De desconocidos Pasan furtivamente En la penumbra Del bosque Vagas amenazas Mantenidas a distancia Pero bien visibles El parque público Es el primer terreno De aventuras En él Da el niño Sus primeros pasos Conoce sus primeras peleas Sus primeros juegos Y a lo lejos Percibe la ambigüedad Amenazadora del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!